los que querían ahí escuchar al bajista seguir cantando pues ahí lo tenemos presente y va con una canción muy bonita esta canción es muy bonita se llama aquí en la mesa del rincón puede cantar pero el nombre de la canción no hay como la canción de aquí en la mesa bueno así es que vamos a iniciar este vídeo con mucha risa esperando que lo disfruten así es de que ánimo con todo ahí en la mesa del rincón les pido por favor me lleven la botella quiero estar solo ahí con mi dolor no quiero que alguien diga que le he llorado a ella más bien quisiera que le cuente que lo sufro que me ha hecho un gran favor su adiós seguro estoy que se marchó pensando que quiero yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debes saberlo en los amores hay derrotas por eso entre las copas de niña refugiaran en la mesa del rincón me llevan la botella que no me quedan llorar ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca me he llorado por el contrario me he llorado por el contrario me burlé de aquellas una vez su amor me regalaron la tuya ella tuve a otra y una hiela que brota cuando dijo adiós de la que nunca imaginé llegar a enamorarme la que robó mi corazón y la dejé partir no más por no rodarme en los amores hay derrotas por eso entre las copas de niña refugiaran en la mesa del rincón me llevan la botella que no me quedan llorar en los amores hay derrotas por eso entre las copas de niña refugiaran en la mesa del rincón me llevan la botella que no me quedan llorar no hay 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 ni hay no 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 hay te hay no hay? Música Ahí está, fue tuya, que alta me sacó No, pero te salió bien, cantas alto cantar Solo que porque, pues si, estaba un poquito Para la segunda, ahí que yo me dediqué En la segunda, ahí tantito, ya me rompe No, pero si, por una nota más baja, por un dos Pero, ahí quedó, ahí quedó, va, ahí para todos los Y no voy a decir que este es triste, porque este estaba lento Esta sí, esta se motivó, la última canción tuvo una motivación Pero vienen más ahorita, así que más canciones por la siguiente serie Es que yo sé por qué ¿Por qué? ¿Esta es más movida? Sí, porque esta era más movida que la otra En cambio aquellas tres eran lentas Si viene el sombrerito porque creo que era algo así Y este ya es más movida, ya Ah, bueno, ya, ¿te gusta? Y ahora quedó ya en la camarera para... Para el radio y todo ahí Sí, así que ahí está para todos los que querían Seguir escuchando los bajistas Dicen mucho que cante, o sea, piden bastante que cante Eber ahí Y pues ahí está, con todo Y también canciones de Mardy como solista Que cante de solita Eber Ah, sí hombre Ahí vamos a poco a poco Poco a poco vamos a ir ahí pues Dándole ahí paso a paso Por lo menos Andy cuando canta las canciones Él canta casi solo Sí, porque como el detalle es que Si nosotros nos metemos a cantar con Andy Siento que le arruinamos Porque más que todo Porque un término de un niño es un término alto Sí, sí, sí Entonces lo que pasa es que Él canta duro Y si cantamos nosotros a la par A hueva de un solo nos aplasta Porque ahí nos deja huevados No, pero esta canción A pesar de que una canción que la agarramos así Que yo le dije Sí, sí, sí Ok, ya la podemos va, pero supuestamente Que la yo ya Ay, muy rica Pero si ahí Ya no aguanta Es que esa canción sale más para tu tono Sí, sí Sí, sí Pero bueno, igual ahí para todos con mucho cariño y parte de la música La familia Esperamos ahí todo el apoyo de ustedes también Que siempre están ahí Esperamos los comentarios ahí Por supuesto De ahí vamos a ponerle el título El bajista lo hizo de nuevo O como le ponemos Hay que ver ahí el título del video Ahí Claro que sí O sea, porque Es casi casualidad De que este Bueno, esta última serie Quasi todo nos ha ayudado Y poco a poco Nos vamos a ir al cariño A ver Yo antes Cuando estaba más Este Recordar Teníamos un grupo que cantábamos Entonces José Él siguió con su canal Y siguió cantando Yo dejé de cantar Yo cantaba alto Sí No, no puedo cantar, digamos Pero Sí tenía un tono de voz bien alto Pero como dejé de cantar Este La voz se va perdiendo Claro, sí, claro Eso es lo que dice la mayoría, verdad Que para cantar O sea, quiere práctica Quiere que Sobre todo Que la voz la mantenga así O sea, que esté O sea, en cuido En cuido Por ejemplo Si usted se mete a un grupo Y por casualidad se salió Y desde que se salió No volvió a cantar Cuando usted quiere volver Ya eso es difícil Porque la voz ya no Se ha perdido más de la mitad De potencia Y de las cosas así Ya Me imagino yo Porque yo imagínense Hoy que entré a Bueno, aquí A hacerle compañía O sea, al canal Eh Hasta ahorita que siento Que he mejorado un poquito Porque como yo cantaba de despacio Pero era porque Yo no tenía esa costumbre De cantar Como esa práctica De De venir ensayando De decir Sino que lo agarré O sea, y lo que pasa Es que como la voz Es bastante suave Siento yo Pero sí, igual no canto duro Pero ya poco a poco se va aprendiendo Y pues Sí Para todos Yo tengo una voz melódica Melódica Así que Muchas gracias a todos Por haber visto esta serie de videos Y pues ahí Ya Próximamente Seguimos más videos Ahí Melódica Eso es útil Cuando se gritan Es melódica Es que yo cantar duro Así como me gritan Cuando Cuando Cualquier cosa Cuando se enojan Cuando se enojan conmigo Vieron que voz más bonita La que tiene Le sale resaltante Porque ya cuando Estamos cantando Y clarita Y se escucha todo No se está en la gente Escucha el tío Cuando está cantando Quizás Quizás Canta más alto En esos momentos Que yo Ah sí En esos momentos Ahí sí Ella es la principal Bueno gente Todo sudado Si sale la lata Así que nos vemos En un próximo video Muchas gracias por todo Bendiciones Cuídense y hasta la próxima Hasta la próxima Saludos